Segunda pregunta, señor presidente, estamos llevando a cabo un trabajo de largo aliento, una crónica sobre su sexenio. Hemos buscado a través de entrevistas el testimonio de muchos colaboradores de su gobierno para tratar de tener una visión completa de su sexenio, lo que consideramos una revolución social de la cuarta transformación. Y entre esos testimonios, uno muy importante para mí, que soy el hacedor de esta crónica, pues es el suyo. Supongo que usted no me podrá conceder una entrevista exclusiva para hablar sobre eso, pero le quiero pedir un favor que me permita durante las próximas semanas, los próximos meses, preguntarle específicamente sobre estos temas que me interesa plantearle. Salen del contexto de la coyuntura cotidiana, pero tienen que ver con su sexenio para poderlo llevar a cabo, para concluir esta crónica que vamos a publicar de manera independiente en la primavera próxima. Si me permite, me gustaría preguntarle, uno de los primeros actos de su gobierno, el primer día de diciembre, el primer día de su gobierno, en diciembre de 2018, usted realizó un gesto que se convirtió en un gesto muy simbólico. Estaba usted en la plancha del Zócalo y se arrodilló frente a un grupo de indígenas. En ese momento había mucha expectativa sobre su gobierno y ese gesto nos dio la impresión de que algo estaba cambiando en el país. ¿Exactamente por qué se arrodilló, señor presidente? Bueno, por respeto a una ceremonia de los pueblos originarios, que pues es lo más íntimo de nuestro país. es las culturas que vienen de lejos, es el México profundo. Y eso creo que es lo más cercano a lo que ha sido nuestro país en toda su historia. El que se conserven a través de los siglos, esas ceremonias. Entonces, ¿cómo no arrodillarme ante eso? Es una veneración y es un acto de respeto a las tradiciones, a las costumbres, a las culturas originarias. Yo sostengo y estoy escribiendo sobre eso, de que lo que somos actualmente se lo debemos a la herencia cultural que viene de siglos atrás, mucho antes de la llegada de los europeos. Antes de la llegada de los españoles. Es decir, no somos lo que se inició hace 500 años. Ni siquiera somos lo que se inició hace 700 años con la fundación de Tenochtitlán. No, esto que estamos viendo, Calakmul, se fundó y floreció como cultura, como gran civilización, 300 años antes de la era cristiana. Pues, 23 siglos, no 5 siglos, de la llegada de los españoles a la fecha, sino 23 siglos. Y la cultura madre, la cultura olmeca, lo mismo. 2000 años antes de Cristo. Entonces, eso es lo que se ha transmitido de generación en generación. Es lo que traemos cargando, lo que traemos prendido en el corazón, lo que traemos a cuesta. Nuestros antepasados nos han venido heredando. Esas costumbres, esas tradiciones. Y México tiene, por eso, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y eso es lo que nos ha protegido. Siempre. Ante todas las calamidades y por eso México sale adelante. Entonces, el humanismo mexicano, que es el modelo que nosotros estamos aplicando como gobierno, se nutre tanto de las raíces profundas del México prehispánico. Son cosas extraordinarias. Por ejemplo, no había en el México prehispánico esclavitud. Son temas muy polémicos. Yo sé que no les va a gustar a algunos. Me van a sacar de que en los murales de Bonampak están los presos, los esclavos sometidos. Sí, sí, en las guerras intestinas se daba eso. Pero el pueblo vivía en libertad. No existía el esclavito. Eran libres, vivían en sus comunidades. La tierra era comunal, no existía la propiedad privada. Sembraban lo que necesitaban para el sustento de sus familias y un excedente para pagar un tributo, una especie de impuesto a las autoridades superiores, que eran los que se encargaban del comercio. Y con ese tributo, ese excedente, esa plusvalía, se mantenía a la clase gobernante y a los sacerdotes y a los artistas y a los artesanos, a los que crearon estas importantes culturas. Conocimiento de la ciencia, de la astronomía, de la agricultura, de las chinampas. En fin, desde luego del arte, de la arquitectura. Entonces, eso nos nutre. Eso no ha desaparecido. O sea, somos libres. ¿Cuándo llega la esclavitud? Cuando nos invaden. Los primeros esclavos los somete Cortés en Puebla. Eso no existía. El concepto de esclavitud. Entonces, somos libres. Otra cosa que no existía era también la avaricia. Por eso, en el Chelambalán, lo que se escribe sorprende por la forma en que se ambicionaba el oro. La primera fiebre del oro se da con la llegada de los invasores. Pero no existía esa codicia en los pueblos prehispánicos. Entonces, son cosas que se mantienen. Por eso, el mexicano es muy trabajador, es libre, es honesto. La mayor riqueza del México actual es la honestidad de su pueblo. ¿Quieren ejemplos de eso? De fraternidad, de honestidad, de la grandeza del pueblo de México. Ahí están los migrantes. ¿Cómo se van y no se olvidan de sus familiares? ¿Y cómo salen adelante donde hay oportunidades? Porque son muy trabajadores. ¿De dónde viene el pensamiento por la idea de que el mexicano es flojo, indolente? Viene del conservadurismo. Pero eso no corresponde a la realidad. Entonces, nuestro pasado nos ha dado una identidad, una idiosincrasia que nos ayuda mucho. Ya quisieran otros países tener este pasado, esta grandeza cultural. Les voy a poner otro ejemplo de la importancia que tienen las culturas prehispánicas. No tenemos nosotros, afortunadamente, adicciones excesivas, o sea, consumo de droga. como otros países. Y eso es muy bueno. Nosotros lamentamos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Estos son nuestros hermanos, pero tiene un consumo de fentanilo que les produce 100 mil muertes muertes al año de jóvenes. Nosotros no tenemos eso. No llegan ni a mil los que pierden la vida en México por sobredosis, por consumo. Y por eso también tenemos que evitarlo, porque si eso se fomenta, crece ese consumo en nuestro país, entonces sí, sería fatal, tremendo. Pero ¿por qué somos en esto distintos y en otras cosas? Por nuestras culturas. este es un ejemplo del por qué tenemos que mantener nuestras culturas, tenemos que mantener la cohesión en las familias, que eso es también de México, que eso también viene de lejos. la unidad familiar, la fraternidad familiar, la familia mexicana, siempre lo digo, es la institución de seguridad social más importante del país, es más importante que el seguro social y que cualquier institución de seguridad social, porque somos muy fraternos, le va mal a un miembro de la familia y acuden en su apoyo a otros. Siempre le pongo el ejemplo de cómo también con mucho respeto en Estados Unidos van creciendo los hijos, llegan a la adolescencia y ya tienen que irse a la casa y acá no, por eso abusan, se quedan más de la cuenta, no queremos que se vayan nunca, pero son cuestiones que nos dan fortaleza. Bueno, pero eso es la parte cultural y también por eso mismo tenemos una historia política muy fecunda, excepcional, también con todo respeto. ¿Dónde están los hidalgos? ¿Dónde están los morelos en otras partes? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los maderos? ¿Dónde están los villas? ¿Dónde están los zapatas? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? O sea, aquí en México, Hidalgo, Morelos, no sólo luchan por la independencia, lo primero que plantean y eso nos hace distintos por estos padres de nuestra patria, lo primero que proclaman es la abolición de la esclavitud, no sólo la independencia, sino lo social, la justicia. En el caso de la reforma, la separación del poder eclesiástico, del poder civil, el cumplimiento de lo que se establece en la Biblia, de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la reforma de Juárez y de los liberales, eso no se da en ninguna parte del mundo más que en México. el Estado laico. Somos un pueblo muy religioso, la mayoría de los mexicanos practica una religión, es creyente, hay también no creyentes, agnósticos, ateos, libres pensadores, pero la mayoría es creyente, sin embargo, esa mayoría creyente es al mismo tiempo partidaria del laicismo por esa historia de Juárez, de los liberales, del movimiento de la reforma y luego la revolución mexicana, no hay una revolución social más importante en el mundo, es la primera revolución social que se lleva a cabo en el mundo. Tenemos la primera constitución social, la más avanzada de todas en lo social, la que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, la que garantiza la jornada máxima de ocho horas, el salario justo, prestaciones, la que define el dominio, la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, incluido el petróleo y otros recursos del subsuelo, la minería. todos esos recursos son de la nación, bueno, eso está en la primera constitución de esas dimensiones en el mundo, la constitución del 17. Entonces, ¿qué es el humanismo mexicano? Es el México profundo con su grandeza cultural y su fecunda historia política y eso es lo que somos y por eso nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos.